Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. El invitado este lunes 17 de julio en Tras las Huellas de la Historia es un escritor generalen, poeta, dirigente comunal, profesor, premio Mauro Fernández en 1999. Hablamos de Don Luis Enrique Arce, nació en el Alto de Alonso aquí en Pérez Celedón el 30 de mayo de 1952, un amante de los libros y de la vida. La vida hay que disfrutarla, es un instante, dentro de todos los instantes del universo es uno solo, y el de cada uno, sí. Yo no sé por qué esto se va tan rápido, Franklin. Recuerdo cuando nosotros, jóvenes y niños, casi caminábamos por este valle, allá había un miravalle donde íbamos a pie, el Rosario Pacuare, en este lugar que estábamos tan interesantes, los recorríamos. Recuerda cómo estudiaban antes durante la noche. Y estudiar con candela, con campinera, o aprovechar la luz del día. Un día de estos se hacía un recuerdo cuando le puse un agetín un poco grosero a mi abuela, porque la agudidad de mi abuela fue la primera en tener luz eléctrica en el Alto de Alonso. Sí, porque cuando el don Sergio sabía que era un señor muy buena persona y nervioso y comprensivo, le pegó el permiso para extender un cable desde donde está la entrada del barrio San Luis, hasta el Alto de Alonso, que son como unos 300, 400 metros de línea recta, y gozaba recordando el tema. A mí me gusta mucho llamarlo a ese nombre, porque está registrado incluso en la nomenclatura nacional de barrio, sí. Alto de Alonso. Alto de Alonso, sí. Los tiempos de estudio también los guarda con gran recuerdo. A mí nunca me, para decir algo que me gusta decir, a mí nunca me costó ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad, como dice, lo difícil de aprender. A ver, yo estuve en la UNESCO, primer y segundo año, porque la estrategia económica de la casa era muy exagerada. Y salgo, me retiro a trabajar en ingreso al nocturno. Y ahí terminé en 1971, muy contento, porque Franklin, que atrevió, en 1972 me casé, el 12 de febrero. ¿Qué ánimo? Imagínate que saliendo del colegio... ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 años. ¿18 años? Sí, sí. Tuve un ligero atraso ahí de dos años en el colegio, porque cuando yo salgo de la UNESCO, me paso el nocturno. Estaba don Antonio Valverde Arguez, de director. Y el secreto del éxito, don Luis Enrique Arce lo tiene muy claro. No aflojar, no aflojar, como lo es, soñar, pero no aflojar el sueño, porque el sueño hay que convertirme en realidad. Y esa frase, esas dos palabras, me las enseñó Marín Cañas, el periodista, porque, además, calaron en mí porque, y así es, en lo que sea, en el amor. Franklin, siempre espere que digan que no, pero hay que seguir. ¿Cómo se va a rendir una primera entrada si no hay una opción mejor que la que le está poniendo el ojo, con todo el aspecto? Vea el relato completo en Trasla Huellas de la Historia este lunes 17 a las 5 de la tarde y el viernes 21 de julio a las 8 de la noche, solo por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.